Mírame fijamente a los ojos y comprena tú misma que digo La verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios amor No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte No descueltas buscando un culpable Culpable soy yo Por haber detenido olvidada por dejar que muriera el amor Por haber entregado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo Por haber detenido olvidada por dejar que muriera el amor Por haber entregado mi mano Culpable soy yo No voy a tratar de entender No eres tú solamente quien pierde Este golpe nos cierra los ojos Pero a mí no me falta el honor Y jamás he callado ante nadie Por favor no te sientas culpable Culpable soy yo Por haber detenido olvidada por dejar que muriera el amor Por haber detenido olvidada por dejar que muriera el amor Por haberse pedido olvidada, por dejar que abriera el amor, por haberse dejado mi valor. ¡Los ojos! ¡Muchas gracias! Como anécdota les cuento que era el único tema que me sentía en Joshua. Y fue terrible ese momento.